Un choque de rastras se registró en la carretera hacia 5, a la altura del sector conocido como la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras. En el trágico accidente fallecieron los dos conductores de las rastras. Uno de ellos quedó atrapado entre los retorcidos restos de metal, lo que complicó las labores de rescate. En el trágico accidente fallecieron los dos conductores de las rastras. Uno de ellos quedó atrapado entre los retorcidos restos de metal, lo que complicó las labores de rescate. Uno de los conductores fallecidos ha sido identificado como Dani Rolando Andino, quien es oriundo de la capital de Gucigalpa. El reporte preliminar indica que ambos vehículos de carga pesada se conducían por una pronunciada curva cuando impactaron y tras la colisión inmediatamente quedaron envueltos en llamas. Uno de los automotores cayó sobre una precipitada hondonada mientras que el otro impactó contra un muro de contención y quedó obstaculizando el paso vehicular. Ambos vehículos quedaron completamente destruidos a raíz del brutal choque. A este lugar de los hechos llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para rescatar los cuerpos de ambas víctimas y levantar los escombros que dejó el trágico accidente. Bomberos acudieron hasta dicho lugar para tener un accidente que se produjo entre una rastra y un automóvil que cayó a una hondonada y la rastra tomó fuego, detallaron los bomberos de Comayagua.